¡Suscríbete al canal! Comencemos Para empezar vamos a ver los puntos importantes para que tengas una buena partida de infección Para poner un ejemplo voy a usar este mapa que es Nerd Center A mis gustos es uno de mis favoritos Entonces lo primero que vamos a ver es el movimiento por el mapa Ya que es algo muy importante para en algún momento en otra parte que un infectado Porque en infección suele pasar mucho que vas por una esquinita y hay un rata esperándote Agachado Como este tipo de aquí que se muestra en pantalla Bueno, entonces usando de ejemplo Nerd Center Por lo general los spawns están en esta zona Aquí en la calle de Trambia Aquí es el spawn de los Spartan En la calle de Trambia Delay En cada partida de infección Si te toca este mapa llamado Nerd Center Aquí van a spawnear los Spartan Siempre Ahora, para salir de aquí del spawn Hay Pues varios caminos Por aquí te puedes ir Puedes subir por acá O te puedes ir por estas escaleras que te llevan hasta allá O por aquí abajo Entonces Para subir ahí En un salto normal no llegas ni estabilizando Tendrías que subirte al coche O Ir sprintando Saltar Estabilizar Y spamear el botón de agacharse O Haciendo un spring jump Que sería Brincas Y en el aire Dejas apretada la B Por eso debes tener configurado Que por agacharte Dejas apretada la B Entonces Justo cuando sueltas B Le das a brincar Y pa Y ya Esto Para moverte bien Y con más fluidez También debes conocer Los spawns infectados Bueno, varios de ellos Por lo general En este mapa Aquí spawnean los infectados En esta zona de aquí Entonces Lo que Bueno Para tener un mejor movimiento Debes ir Con cuidado Cada vez que te acerques A uno de estos spawns O te vas a Sopar con uno El juego Es aquí Porque tienes vista directa A ese spawn Y por lo general Cuando toda la gente Está más o menos De este lado Empiezan a spawnear Allá Bueno Como ven Ya les mostré En el spawn Algunos de los brincos También Por el mapa Por ejemplo No ignoremos Que están estas Que son para El modo de fortalezas Aquí Cuando vas por aquí abajo Lo que puedes hacer Es ir Pa Pa Ay bueno Aquí no hay un poción Te subes a este carro Brincas A este carro Brincas Usas la mochila Y subes aquí arriba De aquí Te pueden mover Para acá Y Es una buena poción Cuidado Aquí te pueden dar Por las barritas Así que Con mucho cuidado Si te vas a poner Bueno A todo esto De El mapa Y demás Uno debe conocer Las zonas de poder Que son las zonas de poder Son sitios Lugares En el mapa Donde tienes Una mejor posición Para hacerte kills Y demás Entonces En este mapa Una zona de poder Sería esta de aquí Por ejemplo Tienes No es muy común Que te llegan por aquí Y también puedes ver Si te llegan por el elevador Si tienes Si te llegan por ahí Por acá Y nada más Tienes un lado Para ver si te llegan por ahí Esta sería La zona de poder Que recomiendo En este mapa Otra Que yo no uso mucho Pero Serviría Es aquí Tienes vista ahí Y vista allá Si te llegan También Si vas por abajo Y quedas último En pie Es lo que podrías hacer Por acá Y así Aquí consigo unas kills Detrás de esto Dejar un clip En pantalla Viendo como Lo aplico yo Doble muerte Muerte triple Exterminio Asesino De zombies Muerte acular Atrocidad Mata ratas 30 segundos Matas trofe Apocalipsis Aquí no No te puedes mantener Toda la partida ¿Por qué? Porque los infectados Te van a querer llegar Por ejemplo Por aquí arriba Entonces te tendrán De espaldas O por acá Entonces lo que tienes Que hacer es de ahí Intentar moverte Yo recomendaría Por aquí No para allá arriba Y aquí Puedes tomar una buena posición Y irte moviendo Vas por este túnel Y demás Ahora Vamos A ver El uso de armas Que es algo muy importante Aquí en Infección Bueno Para lo que es Más o menos La infección tradicional Con estos mapas Porque para Infección Está El modo Llamado Infección Como tal Alpha Zombies Y contingencia Pero aquí no vamos a tocar Mucho contingencia Entonces En el modo Infección Si hay armas Por el mapa Que las puedes Tomar Y agarrar En Alpha Zombies No Solo tienes Escopeta Y Magmin Y si quieres munición La ves agarrar De otros jugadores Aquí hablaremos De Infección Tomando de ejemplo Este mapa En el spawn Por ejemplo Hay munición De escopeta Que nunca dejes La escopeta En Infección Es tu arma De protección Principal En el Mero Spawn Tenemos la Magnum De Halo Combat De la Combat Bull Que es De las que más Recomendaría Las armas De precisión Como la del Combat Bull Son de las que más Recomiendo Para cubrir Infección Y esta más Por el daño Y la cadencia Matas de un Headshot Con este tipo De armas Con la del Combat Bull Matas de Dos al cuerpo Entonces Aquí en el spawn Está la del Combat Bull En la zona Donde generalmente Aparecen los infectados Está el DMR Que también mata De un Headshot Pero mata de tres Al cuerpo Una prueba más Que se suma A la lista De extraños Acontecimientos Que demuestran La existencia De seres anómalos Saliendo del spawn Por aquí Vas Y está La Magnum Táctica Que también es Como el DMR Matas de un Headshot Y de tres al cuerpo Y tiene la mira Es lo que cambia Lo del silenciador Y la cadencia Aquí en la parte de abajo Está la AP Que está Y destroza Sirve mucho Para spamear Y sí está potente Sí Te recomiendo usarla Pero Si eres un jugador Que sí tiene precisión Usa más estas armas La Magnum El Geo Combatable El DMR La Magnum Táctica O En esta zona Que está La Magnum Como De siempre Aquí Alguien la tomó Creo Bueno En esta zona En esta misma zona Siempre va a estar Una Magnum Siempre va a estar Una Magnum Normalita Y aquí en la parte de arriba Por esta zona Cuando va Está lo que sería El sniper El francotirador Que honestamente A mí no me gusta mucho Pero usarle una infección Pero Cada quien Porque Más que nada Por la carencia Si tienes que ser Muy preciso Para darle Entonces No Yo no Lo recomiendo Y En esta parte del mapa Aquí abajo Hay munición de escopeta Durante la partida En el modo de infección Pues cuando quedas Último Empiezan munición infinita Pero Mientras esas partan Normal Vas a tener munición Normal Cada mapa Tiene diferentes Armas Para usar Pero generalmente Las que sean Tipo Magnum DMR Y así Son las que más Te recomiendo usar En otras hay Por ejemplo Cañón electromagnético Máquina de pistolero Que se resalta mucho Por la cadencia Pero hace menos daño También Están En las otras Hay otros tipos De DMR Pero el único Que cambiaría Sería La mira Y igual Hay AP Diferentes De dependimiento Magnético Más munición De escopeta En casi todo el mapa Estoy usando Este mapa Como referente En general Pero Cada mapa Tiene diferentes Localizaciones De armas Ustedes Díganme Si quieren Que era una guía De cada mapa Déjenlo En los comentarios Bueno Por ejemplo Un mapa Que ese Si tiene Un arma Única Sería Uno llamado Hellfire Lo reconocerán Inmediatamente Por la lava Dejaré un clip En pantalla Donde Se muestra Esa arma única Es una perdición De los profetas Te da invisibilidad Y claro El daño De la espada Que matas Pero lo más importante Es el camuflaje Activo Que te da La espada Y durante la partida Si sirve mucho Mientras seas Un sparta normal Cuando seas Último en pie No porque Te va a marcar Entonces Esta arma Es de difícil Acceso Pero te va a servir Mucho para Para que no te detecten Durante la partida Subtitulado por Jnkoil